Cuídense, el grupo vio a algunos uniformados por aquí. ¡Al diablo con esos! ¡Listo! ¡Cúbreme! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Luciérnaga! ¡Allí! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Uno menos! ¡Muerto! ¡Hay un turista! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Listo! ¡Un uniformado! ¡Bomb! ¡Mira eso! ¡Ese está muerto! ¡No lo piernas! ¡Cuídate! ¡Cúbreme! ¡Tengo que vendarme la herida! ¡Vamos! 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 Diablos! ¡Un rechagado por aquí! ¡Un turista ameno! ¡Ese está muerto! ¡Humo, cuidado! ¡Un rechagado! ¡El maldito ha muerto! ¡Listo! ¡Listo! ¡Una luciérnaga! ¡Cuídate! ¡Mira eso! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Una luciérnaga! ¡Cuídate! ¡Mira eso! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Booooom! ¡Booooom! ¡Mira eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una luciérnaga, cuídate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Diablos! ¡Me dieron! Solo aguanta un momento, te vendaré. ¡Mierda! ¡Eso estuvo cerca! ¡Mierda! 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 ¡No! 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 ¡Diablos, me dieron! ¡El maldito cayó!